La retirada de TCMC ha provocado una fuerte caída en la cuota de mercado de teléfonos móviles de Huawei en China al comienzo del bloqueo. La retirada del soporte de Google para el Google Mobile Service de Huawei es precisamente la razón por la que Huawei está luchando en los mercados globales. Según datos de la Cooperación Nacional de Investigación, Huawei exportó 40.4 millones de teléfonos a Europa en 2019 y para 2020, tras la pérdida de los Google Mobile Service, solo 22.9 millones. Incluso se puede decir que esto es un corta la mitad. Si no fuera por el hecho de que el mercado interno no depende demasiado de los Google Mobile Service, Google habría retirado a Huawei sin siquiera saludarlo. Afortunadamente, Huawei descubrió el problema antes de que Google tomara medidas, con la velocidad de desarrollo actual de Huawei. Huawei no entró en pánico, sino que introdujo Harmony Always en el mercado. Huawei comenzó a desarrollar su propio sistema operativo en 2012. Los expertos en ese momento no tenían claro la intención y objetivo de Renzenfei. Harmony Always hizo un intento a pequeña escala de reemplazar la infraestructura del sistema Android. Todos los movimientos de Huawei son realizados con precaución debido a que debe construir un ecosistema de apps sólido antes de salir al mundo. Antes de que Google comenzara a actuar, Huawei tomó el camino de su sistema operativo y su tienda junto a los servicios móviles de Huawei. Entonces, cuando llegó el bloqueo, Huawei ya tenía implementado todo su ecosistema. Google tampoco esperaba que en su plan, Huawei no lanzara muchos teléfonos nuevos por el problema del chip Kirin y la falta de los Google Mobile Service. Pero en lo que va de este año, Huawei lanzó 14 dispositivos entre smartwatch, tablets y teléfonos, donde 8 son smartphones. Por ejemplo, el P50 Pocket, el Nova 9 SE, el Mate XS2, el P50e, el Nova i90 y el Nova 10 Pro, entre otros. Además de esto, la cadena de distribución sigue funcionando a la perfección, porque varios de estos dispositivos ya están en nuestra región. Ejemplo de esto son los sitios web oficiales de Colombia, Chile y México y en sitios de venta online. Con una base de usuarios, es necesario construir un ecosistema de software. Por un lado, Huawei ha invertido y contribuido a reclutar activamente desarrolladores de aplicaciones para HarmonyOS. Por otro lado, Huawei ya ha derribado a Google y la forma de lograrlo son dos métodos de marketing efectivos. Uno es usar AppGallery de Huawei para ingresar a los Google Mobile Service, de modo que los usuarios pueden disfrutar de más software. El segundo método que utilizó Huawei fue permitir la elección del SDK para los desarrolladores. La capacidad de comunicación de datos de Huawei son sólidas y las ventajas de Google radican en el software. Huawei comenzó como un interruptor y se expandió gradualmente del negocio de la comunicación al campo del ecosistema digital, transformándose gradualmente. Mientras que Google comenzó como un motor de búsqueda, adquirió Android y YouTube. Presentó sistema operativo y el hardware de ecosistema, y gradualmente estableció un ecosistema de software a software. Aunque Huawei y Google tienen diferentes puntos de partida, tienden a enfrentarse para competir en desarrollo. Desde chips, sistemas operativos, base de datos, hasta teléfonos móviles, tabletas, relojes, anteojos y mucho más. En términos de sistema y servicios, en mayo de 2019, Google respondió a los llamados de la lista de entidades del gobierno de los Estados Unidos y prohibió la provisión de servicios Google Mobile Service a los teléfonos móviles de Huawei. Puede continuar usando el código fuente abierto a OSP, pero no puede acceder a los diferentes servicios de Google. Entonces Huawei decidió establecer un servicio móvil independiente, los Huawei Mobile Service, para realizar una distribución y circulación inteligente entre múltiples terminales, como teléfonos móviles, tabletas, PC, relojes inteligentes, pantallas inteligentes, dispositivos AR, VR y vehículos. A partir de mayo de este año, Huawei Mobile Service tiene más de 5.4 millones de desarrolladores en todo el mundo y 580 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, donde su negocio cubre más de 170 países y regiones de todo el mundo. Con el ecosistema Harmony OS y Huawei Mobile Service como los principales impulsores y servicios, Huawei se compara con los servicios Android y Google Mobile Service. Centrándose en cinco escenarios principales, oficina inteligente, salud deportiva, hogar inteligente, viajes inteligentes, entretenimiento audiovisual. En términos de producto, Google enfatizó en la conexión entre dispositivos y lanzó una variedad de productos de hardware, incluidos los nuevos teléfonos móviles Pixel, las gafas AR, auriculares y otros productos. Tan pronto como el lanzamiento del Huawei Harmony OS, Huawei propuso el 1 más 8 estrategia más N. Propuso para usar la arquitectura de bus suave distribuida con teléfonos móviles como núcleo. Las ocho líneas de productos propias de Huawei, a saber, teléfonos para automóvil, altavoz, auriculares, reloj, banda, cabina inteligente, tabletas, pantalla inteligente, PC, AR, VR, gafas y dispositivos LOD están conectados entre sí. Con el lanzamiento de la impresora, monitores y otros equipos relacionados con Huawei, Huawei continúa mejorando y enriqueciendo su propio ecosistema digital. Ambas empresas líderes en tecnología se han embarcado en el internet de todo y rastrean y continúan incursionando en la economía digital en todos los sentidos. Los invito a dejar su comentario, compartan este contenido y dejen un me gusta. Y esto es todo por esta info, gracias por acompañarnos. No se vayan sin dejar esa fuerza al canal, suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo pronto.